Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de 6 de Cuervos. Esta vez va a ser el capítulo 10 narrado por Inej. Durante el día siguiente, Inej vio que Kaz empezaba a poner en marcha su estrategia. Había estado al tanto de sus consultas con cada miembro del equipo, pero sabía que solo estaba viendo fragmentos de su plan. Ese era el juego al que Kaz siempre jugaba, después de todo. Si tenía alguna duda sobre la misión, no lo mostró, e Inej deseó compartir su certeza. La corte de hielo había sido construida para soportar la remetida de ejércitos, asesinos, grisha y espías. Cuando se lo había dicho a Kaz, él se le dimitó a responder. Pero no la construyeron para contenernos a nosotros. Su confianza la enervaba. ¿Qué te hace pensar que podemos hacerlo? ¿Habrá otros equipos ahí fuera, soldados y espías bien entrenados? Gente con años de experiencia, Kaz. Este no es un trabajo para soldados y espías bien entrenados. Es un trabajo para rufianes y ladrones. Van Ek lo sabe, y por eso nos ha llamado. No podrás gastar su dinero si estás muerto. Tendré hábitos caros en la otra vida. Hay una diferencia entre la confianza y la arrogancia. Entonces, él le había dado la espalda, dando a cada guante un tirón brusco. Y cuando quiera un sermón sobre eso, sabré a quién acudir. Si quieres dejarlo, solo tienes que pedirlo. A ella se le puso rígida la espalda, y su propio orgullo se elevó en su defensa. Macías no es el único miembro irreemplazable del equipo Kaz. Me necesitas. Necesito tus habilidades, Inej. No es lo mismo. Puede que seas la mejor araña que se arrastra por el barril, pero no eres la única. Harías bien en recordarlo si quieres llevarte una parte de tu botín. Ella no dijo nada. No quería mostrarlo mucho que le había enfadado, pero se marchó de su despacho y no volvió a decirle nada más. Ahora, mientras se dirigía hacia el puerto, se preguntó por qué seguía en ese camino. Podría marcharse de Kerk cuando quisiera. Podría viajar de polizón en un barco hacia Nobizem. Podría volver a Ravkai y buscar a su familia. Esperaba que pudieran haber estado a salvo en el oeste cuando estalló la guerra civil. O que tal vez se hubieran refugiado en Shuham. Las caravanas Sully llevaban años siguiendo los mismos caminos gastados, y ella tenía la habilidad necesaria para robar lo que necesitaba para sobrevivir hasta que los encontrara. Eso, sin embargo, significaría no pagar su deuda con los despojos. Per Haskel culparía a Kath. Este lo había obligado a pagar su contrato y lo dejaría vulnerable sin su espectro para buscarle secretos. Pero no le había dicho que era fácilmente reemplazable. Si lograban dar el golpe y volver a Kerk, con Boyur Bayur a salvo, su porcentaje del botín sería más que suficiente para pagar la ruptura del contrato con los despojos. No le debería nada a Kath, y no tendría ninguna razón para quedarse. Solo faltaba una hora para el amanecer, pero las calles estaban abarrotadas mientras habría camino desde el estafo oriental hasta el occidental. Había dicho un Sully. El corazón es como una flecha. Hace falta puntería para dar en el blanco. A su padre le gustaba recitarle eso cuando ella entrenaba sobre la cuerda o el balancín. Sé decidida, le decía. Tienes que saber a dónde quieres ir antes de llegar. Su madre se reía al oír aquello. Eso no es lo que quiere decir, intervenía. Le quites el romanticismo a todo. Pero no era cierto. Su padre adoraba a su madre, y Nez lo recordaba dejando ramitos de geranios silvestres para que su madre los encontrara por todas partes. En las alacenas, en las cacerolas, las mangas de sus trajes... ¿Te cuento el secreto del verdadero amor? Le había preguntado una vez a su padre. A un amigo mío le gustaba decirme que las mujeres adoran las flores. Tenía muchos coqueteos, pero jamás encontró esposa. ¿Sabes por qué? Porque puede que a las mujeres les encantan las flores, pero solo a una le encanta el aroma a gerdanias de finales de verano que le recuerda al porche de su abuela. Solo a una mujer le encantan las flores del manzano en una taza azul. Solo a una mujer le encantan los geranios silvestres. Esa es mamá, había gritado y Nez. Sí, a mamá le encantan los geranios silvestres porque no hay otra flor que tenga ese olor. Y dice que cuando parte el tallo y se lo pone detrás de la oreja, el mundo entero huele a verano. Muchos chicos te traerán flores, pero algún día conocerás a uno que aprenda cuál es tu flor favorita, tu canción favorita y tu dulce favorito. Y aunque sea demasiado pobre para darte nada de eso, no importará porque se habrá tomado el tiempo de conocerte como nadie más lo habrá hecho. Solo ese chico merecerá tu corazón. Parecía que hubieran pasado cien años. Su padre se equivocaba. No había habido ningún chico que le llevara flores. Tan solo hombres con pilas de crugue y bolsas llenas de monedas. ¿Volvería a verlos alguna vez? ¿A ver cantar a su madre a escuchar sus tontas historias? No creo que se hubiera tenido un corazón que entregar, papá. El problema era que Inej ya no estaba segura de lo que quería. Cuando era pequeña le resultaba fácil saberlo. Una sonrisa de su padre, que subieran un poco la cuerda floja, pastelitos de naranja. Después fue librarse de Tante, Helen y la reserva, y tras eso sobrevivir cada día. Volverse un poco más fuerte cada mañana. Ahora no sabía lo que quería. De momento me conformaré con una disculpa, decidió, y me montaré en el barco sin ella. Aunque Kaz no lo sienta, puede fingirlo. Al menos me debe su mejor imitación de un ser humano. Si no fuera tarde, podría haber rodeado el staff occidental, o simplemente viajar por los tejados. Ese era el Ketterdam que amaba, vacío y silencioso, alto sobre la multitud. Una cordillera iluminada por la luz de la luna, de cimas a dos aguas y chimeneas torcidas. Pero esa noche iba a escasa de tiempo. Kaz la había mandado a buscar en las tiendas dos trozos de parafina en el último minuto. Ni siquiera le dijo para qué era ni porque eran tan necesarios. ¿Y las gafas de nieve? Tuvo que visitar tres astrerías distintas para adquirirlas. Estaba tan cansada que no confiaba del todo en sí misma para subir por los tejados. Después del todo, sin dos noches sin dormir y un día discutiendo con todos, no tenía ninguna energía. Nunca caminaba por el staff occidental a solas. Con los despojos a su lado podía pasar junto a la reserva sin una mirada hacia los barrotes dorados de las ventanas. Pero esa noche el corazón le latía con fuerza y podía oír el rugido de la sangre en sus oídos mientras la fachada dorada aparecía a la vista. Habían construido la reserva para que pareciera una jaula de varios pisos. Las dos primeras plantas abiertas, salvo por los barrotes dorados ampliamente espaciados. También se la conocía como la casa exótica. Si te gustaban las chicas Shu o las gigantes verellanas, una peni roja de la isla errante o una femenina de piel oscura, la reserva era tu lugar de destino. Cada chica era conocida por su nombre animal. Leopardo, yegua, zorro, cuervo... Las videntes Sully llevaban la máscara de chacal cuando ejercían su oficio y miraban el destino de una persona. Pero ¿qué hombre querría meterse en la cama con un chacal? Así que a la chica Sully, y en la reserva siempre había una, se la conocía como el lince. Los clientes no iban buscando chicas concretas, solo piel morena Sully. El fuego del pelo caélico, el tono dorado, los ojos Shu. Los animales seguían siendo los mismos, aunque las chicas iban y venían. Vio unas plumas de pavo real en la recepción y el corazón le trastabilló. Tan solo era la decoración, un magnífico arreglo floral, pero el pánico de su interior le dio igual. Se elevó aferrándole el aliento. La gente venía de todas partes. Hombres enmascarados, mujeres con velos... O tal vez eran hombres con velos y mujeres enmascaradas. Era imposible saberlo. Al artista le encantaba pintar escenas del staff occidental. Los chicos y chicas que trabajaban en los burdeles, los buscadores de placer vestidos de los personajes de la comedy brute. Pero no había ninguna belleza ahí, ninguna felicidad o alegrías reales, tan solo transacciones, gente buscando escape o algún olvido colorido, algún sueño de decadencia del que pudieran despertar cuando lo desearan. Y Nege se obligó a mirar hacia la reserva mientras pasaba. La casa llena de cerrojos que abrir, cajas fuertes que desvalijar, pichones a los que desplumar. Y ahora ella era la depredadora. No Helen con sus plumas de pavo real, ningún hombre que corriera a esas calles por ella. En cuanto la reserva quedó fuera de su vista, la tensa sensación en su pecho y su garganta comenzó a desvanecerse. Lo había conseguido. Había caminado sola en el staff occidental, justo por delante de la casa exótica. Podría enfrentarse a cualquier cosa que la esperara en Ferja. Una mano le rodeó el antebrazo y la desequilibró. Nege recuperó el equilibrio con rapidez, giró sobre sus talones y trató de apartarse, pero el agarre era demasiado fuerte. O la pequeña lince. Y Nege, si se oí, liberó su brazo de golpe. Dante Helen. Así era como las chicas llamaban a Helen Van Howden, si no querían arriesgarse a probar el torso de su mano. Para el resto del barril, era el pavo real. Aunque Nege siempre había pensado que parecía más un gato engreído que un pájaro. Su pelo era espeso y de un dorado exquisito. Sus ojos color avellana y ligeramente felinos. Su forma alta y sinuosa estaba cubierta de vibrante seda azul y su escote bajo adornado con plumas irisdiscentes que rozaban la característica gargantilla de diamantes que reducían su cuello. Y Nege se giró para correr, pero tenía el camino bloqueado por un enorme matón con una capa de terciopelo azul tensa sobre sus grandes hombros. Kovet, el agente favorito de Helen. —¡Ah, ah, ah, ah! —pequeña Linze— la visión de Nege se emborronó. Atrapada. Atrapada otra vez. —No me llamo si— logró jadear. —¡Qué tozuda! Helen sujetó la túnica de Nege. —¡Muévete! —gritó su mente. Pero no podía. Sus músculos se habían tensado y un agudo gemido de terror llenaba su cabeza. Helen pasó una uña bien cuidada por su mejilla. Linze es tu único nombre, Canturreo. Siempre sigues siéndolo bastante guapa como para conseguir un buen precio, aunque te estás endureciendo alrededor de los ojos. Demasiado tiempo con ese pequeño y rufiante Breaker. Un sonido humillante emergió de la garganta de Nege, un rasuello ahogado. Sé lo que eres, Linze. Sé lo que vales. Hasta el último centavo. Kovet, tal vez deberíamos llevarla ya a casa. La visión de Nege se volvió negra. —No te atreverías. ¿Los despojos? —Puedo esperar, pequeña, dice. Volverás a llevar mis sedas. Te lo prometo. Ella liberó a Nege. —¡Disfruta de la noche! Añadió con una sonrisa y después abrió su abanico azul y se alejó hacia la multitud, con Kovet siguiéndola. Nege se quedó paralizada y temblorosa. Después se internó entre la multitud deseosa de desaparecer. Quería echar a correr, pero siguió avanzando con paso firme en dirección al puerto. Mientras caminaba, liberó los cierres de las vainas de sus antebrazos, sintiendo los mangos de sus dagas deslizándose hasta sus palmas. Sankt Petir, famoso por su valentía en la derecha, y la hoja esbelta con mango de hueso que había bautizado como Sancta Alina en la izquierda. ¿Qué le pasaba? Era el espectro. No tenía nada más que temer de Tante Helen. Per Haskell había pagado su contrato. La había liberado. No era una esclava. Era un miembro valioso de los despojos. Una ladrona de secretos. La mejor del barril. Pasó deprisa junto a la luz y la música del listón, y al fin los puertos de Ketterdam quedaron a la vista y el barril se fue desvaneciendo mientras se acercaba el agua. No había multitudes que chocaran contra ella ahí, ningún perfume empalagoso ni máscaras de viaje. Respiró hondo de forma prolongada para calmarse. Neg empezó a trotar en dirección después de unos minutos a los muelles de carga del quinto puerto. Se le había hecho muy tarde. No tenía ganas de ver el ceño de Kaz fruncido por la desaprobación cuando llegara. Se alegraba por la paz de los muelles, pero parecían casi inmóviles después del ruido y del caos del barril. Allí, las hileras de cajas y contenedores de cargamento estaban apiladas en alto a cada lado de ella, a veces tres y hasta cuatro, una encima de otra. Hacían que esa parte de los muelles pareciera un laberinto. El encuentro con Tante Helen la había dejado agitada, y los mangos de las dagas en sus manos no bastaban para calmar sus nervios. Sabía que debía acostumbrarse a llevar una pistola, pero el peso la desequilibraba, y las pistolas podían atascarse o fallar en un mal momento. Sus dagas eran fiables. Una ligera bruma se elevaba del agua, y a través de ella inerbió a Kaz y a los demás esperando cerca del embarcadero. Todos llevaban la ropa corriente de los marineros, pantalones toscos, botas, abrigos de lana... Incluso Kaz había abandonado su traje inmaculado en favor de un voluminoso abrigo. Su espesa mata de pelo oscuro estaba peinada hacia atrás, con los lados cortos como siempre. Parecía un estibador, o un chico que fuera a zarpar por primera vez. Era casi como si Inej viera a través de una lente alguna otra realidad más placentera. Tras ellos, vio la pequeña goleta que Kaz había requisado. Con la palabra, feroline escrita en negrita a un lado. Llevarían los peces púrpuras kerk y la colorida bandera de la compañía de la bahía, Harandad. Para cualquiera de Fergio o el mar auténtico, simplemente parecerían cazadores kerk que se dirigían al norte en busca de pieles. Inej aceleró el paso. Si no hubiera llegado tarde, probablemente ya estarían a bordo, incluso en el camino para salir del puerto. Tendrían una tripulación mínima. Todos los antiguos marineros que habían llegado a las filas de los despojos por algún infortunio u otro. A través de la bruma contó rápidamente el grupo que esperaba. El número estaba mal. Habían llevado cuatro miembros más de los despojos para ayudar y manejar la goleta, ya que ninguno de ellos sabía controlar las jarcias. Pero no había ninguno de ellos. A lo mejor están ya a bordo, pensó ella. Bajo la mirada, bajo el débil resplandor de las luces de gas del puerto de Adirix, uno de los despojos que iban a hacer este viaje con ellos, tenía un cuchillo en el abdomen y los ojos vidriosos. ¡Caz! Pero era demasiado tarde. La goleta explotó, tirando a Inej al suelo y bañando el muelle en llamas.